y hoy después de tanto tiempo sin hacer un top que consideraría uno de mis fuertes en youtube voy a hablarte de una de las herramientas más útiles a lo largo de nuestro juego nos acompañan desde la exploración hasta la minería así es chico hoy te voy a hablar de top 8 las mejores mascotas de luz enterrar pero 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 antes de comenzar aclaremos que este top está basado dependiendo del brillo de las mascotas su popularidad y como sabemos como buena monarquía yo tengo la última palabra en escoger los puestos porque es mi pinche así que una vez aclarados estos puntos y dejando claro cómo se desarrolla este top podemos pasar al primer puesto siendo este el número 8 visualmente este siendo uno de mis favoritos y muy sencilla de conseguir tenemos el primer voto que ha existido en terraria alguna vez has tenido una erección mientras jugaba a terraria y veías un duraznito cayendo de la alguna vez has tenido una erección mientras jugaba a terraria y veías como ese duraznito cayendo del árbol pues con esta mascota de luz ya no habrá esas noches solitarias ya que aparte de parecer un buen culo también brilla en la oscuridad tú y si tú buscando novia cuando puedes tener un culo brillando a tu lado cada noche para conseguir este pequeño poto vas a tener que explotar uno de los corazones del crimson con un poco de suerte y magia de sirena este lino poto será tuyo con un poder de iluminación de 65% alumbrará un poco menos de lo que podría ser una antorcha pero a cambio ahora después de aplicar la de vladimir vamos con el número 7 en este puesto tenemos a uno de los jefes que es tan sencillo en esta parte del juego que se considera una muñeca esta pequeña ramisera es el golem pero el de juguete el toy golem es una mascota de luz exclusiva del modo maestro que es eso no tiene ninguna otra gracia más sólo está ahí para iluminarte y además lo hace mal ya que con sólo un 80 por ciento de iluminación es de los peores ítems que puedes conseguir en esta dificultad aún así está algo tierno puede que funcione para algo tal vez pero sólo citado flojera conseguir otra mascota de luz puede que tenga algo de utilidad o también por colección aunque no es tan rara ahora pasemos al número 6 igual con uno de los parientes de el gato el espirillama no mames en serio se llama así la mascota de alma en pena turbo a toda hostia prisas es una mascota de luz que lo dropea el ogro en el evento eterno con un drop del 20% entonces por así decirlo es un ítem común de conseguir y hasta dos en un mismo evento la verdad como el ítem del golem no vale tanto la pena aunque si no quieres hacer la siguiente mascota que vamos a decir puede que éste sea tu primer mascota de luz en el juego y tal vez ni siquiera te descuenta cuando la consigues igual tiene un porcentaje de iluminación de un 80% entonces consigues esto mucho antes que el golem con el mismo resultado bueno y digamos que también tiene un poco de encanto es un fantasmita con una vela que te va siguiendo por todos lados que a comparación de la criatura original del dungeon defenders pues está mucho mejor o con esta referencia al tenemos esta pequeña habita que sin ningún problema puede ser nuestra primer mascota de luz apenas pasamos al hard mode creado con la campana que vende el mago 25 polvos de hada 8 almas de luz y 10 almas de visión son las que necesitas para ser tu propia habitante real hay de diferentes colores aún sin ponerles algún tipo de tinte o algo así así que la chingadera está si tiene un chiste al ser la primera mascota de luz que tienes una colección entre ella igual tiene un 80% de iluminación al parecer este valor es el base para las mascotas de luz así que no hay mucha diferencia entre y después de ser acusado de homicidio de segundo grado pasemos con el número 4 hola verga lo que lo pone en este puesto es que literalmente es una linterna si mi amigo te estoy hablando de jack o lantern esta linterna es dropeada por el rey calabaza en el evento de luna calabaza con un drop de 25% es una mascota igual exclusiva del modo maestro que es igual un rey calabaza pero en miniatura se ve bastante cool bastante chibi yo me lo follo a lo mejor no es tan buena por la rapidez en que la consigues pero visualmente a mí me parece mejor que las que hemos visto en los números pasados ya que hay una adapitera un fantasmita el golem bueno tú si estás bien es la última mascota de luz que tiene un 80% de iluminación y con esto damos paso a las verdaderas mascotas que valen totalmente la pena así que éstas trátalas de conseguir lo más rápido que puedas así que pasamos con el número 3 irónicamente en este puesto está la última mascota que puedes conseguir en el juego estamos hablando de el ojo de aspecto sospechoso decimos que es la última mascota ya que es dropeada por moonlord a partir del modo experto con una probabilidad del cien por ciento sólo tienes que matar una vez a este gran jefe para que funcione y este ahí no banda tengo que hacer el chiste me lo dejan muy fácil el tentáculo sospechoso tiene un brillo del 120 por ciento lo cual esto ya vale totalmente la pena llevarlo puesto ya que no va a ser necesario estar con las antorchas en mano y todas esas mamadas también el tienta culos tiene un buf especial a comparación de las otras mascotas de luz así que ésta sí es una mejora a comparación de las otras dos mascotas que vamos a ver pero por la facilidad de conseguirla es otra cosa así que con esto amigo mío vamos con el número 2 en este número en este peldaño que ya estamos se posiciona aquí una mascota que considero una de las más fáciles de conseguir ya que prácticamente ésta se consigue sola así que es mi amigo te estoy hablando de la voluta en una botella dejado por los escrititos mejorados de la mazmorra después de matar a plantera digo que se consigue sola porque a pesar de tener sólo un drop de punto 25 por ciento por cada esqueleto en teoría mucha teoría necesitarías matar alrededor de 400 esqueletos para conseguirla pero mi querido amigo compatriota compadre que digo compadre cuñado que digo cuñado hermano del alma si usted hoy le da like se suscribe y comenta tientaculos no vengas por mí ojo y mucho ojo el siguiente esqueleto que mates en tu mazmorra preferida le dropeará la voluta en una botella garantizado por tu amigo make igual para cerrar con esta mascota tiene el mismo brillo de 120 como el tientaculos y tiene una habilidad extra igual que te permite controlar la con awsd así que sin duda amigos es la mejor mascota de luz si vas en normal o en experto hay porque te digo esto déjame amigo te presento el primer puesto de este top el cual es la emperatriz de luz hay algo que esta mujer no sepa hacer hay algo que no haga bien esta señora nos da armas melee armas a distancia armas de invocador armas de mago cambia tu cursor tiene su propio tinte su propio accesorio alas también y un luz especial al amanecer que ningún otro voz tiene en el juego agregamos a esta mascota de luz con un 120 por ciento brillo y man esta mujer lo tiene todo también la mejor canción del juego actual así que si tienes esa mascotita exclusiva del modo maestro para que la emperatriz de luz esté detrás y sólo detrás de ti durante el resto de tu vida así que te dejo con la mejor mascota de luz actual en el juego amigo mío hasta que metan una señora igual de buena que la emperatriz pero un cielo yo creo que eso ya no va a poder pasar así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya entretenido espero le dejen un like suscribirte y todas las weas youtubers que se les ocurran un saludo también a los miembros del canal que siguen apoyándome financieramente y mentalmente porque no me detengo gracias a ellos y pues nada espero que les estén gustando los vídeos que estoy subiendo y que se la pasen bien muchos días por ver el vídeo de hoy nos vemos en un futuro un saludo a todos y nos vemos para la siguiente un saludo a todos y bye